Hola traders bienvenidos a un nuevo video mi nombre es jesús acosta trader minuto a minuto Y el día de hoy vamos a dar inicio con la serie de analizando sesiones en cuenta demo Que se estarán publicando todos los viernes Entonces vamos a aplicar todo lo que son los análisis de contexto de seguimiento de la formación de Vela Y son sesiones de aproximadamente 5 operaciones Entonces vamos a tener bastante material para analizar y para aprender sobre esos OTMs o ITMs que iremos teniendo en nuestras prácticas Entonces sin más los dejo con el video Bueno para empezar vamos a analizar el contexto, en que contexto nos encontramos Estamos ante una tendencia bajista bastante notable Estamos en un impulso, esto vendría siendo parte del retroceso Ahora si vamos a ver que nos muestra la formación Si queremos seguir subiendo, si va a empezar una nueva tendencia alcista Haciendo retroceso y seguir O si solamente va a ser algunas velas de retroceso No superar los máximos y seguir bajando Todo eso lo determinará en la formación Tenemos varios niveles Y tenemos hasta el momento una tendencia alcista secundaria De esta manera que es en el retroceso Así que vamos a darle play y veamos que nos muestra la formación Ok hasta el momento vemos entradas de compradores fuertes Llegando a un nivel A una zona de vendedores en este punto Vemos que el comprador pierde un poco de velocidad Pero no del todo Sigue entrando el comprador fuerte Pequeñas entradas de vendedores Un poco de retroceso Pero el comprador sigue empujando fuerte Estamos alcanzando un nivel Hasta el momento siempre hemos visto Insistencia de los compradores Pequeñas entradas de vendedores Pero que no hacen una diferencia notable Para poder determinar que el comprador está débil O que vayamos a buscar giro Hasta el momento yo veo fuerza Más velas verdes Verdes que nos muestran Que son fuerza Ahora velas de fuerza Por lo cual esto está quedando verde Ahora que vemos Ok nos va a hacer una foto Aquí estamos viendo que durante toda la formación El comprador está empujando Pequeñas entradas de vendedores El comprador sigue empujando Entradas de vendedores El comprador sigue empujando Sube lento Pierde algo de velocidad Pero siempre está en Siempre está en control Siempre sigue aumentando Si bien parece ser que al alcanzar estos niveles El vendedor está entrando fuerte A comparación de todo lo que nos hizo En 40 segundos En 40 segundos vimos total control de compradores Pues al final que podemos determinar Que estas entradas Son más que nada Desesperación Un retroceso A estos niveles que está rompiendo Entonces ¿Qué podemos pensar? En la siguiente vela Podemos buscar una compra Por todo el control que tuvo Durante la formación Y Por Estas entradas Muy fuertes Son latigazos Del grupo de vendedor Que podemos determinarlo Como una desesperación Ahora bien Podemos Tomarlo en cuenta En futuras velas Pero De momento Para la siguiente Lo que podemos ver es que Todavía hay fuerza Para que siga Para que siga subiendo Lo cual aquí Compramos Ok Ahora vemos Hay pequeñas entradas De compradores Aquí tenemos que ver El comprador fuerte Muy fuerte Para seguir En continuidad Pero que Ok ¿Qué está haciendo aquí? Aquí estamos viendo Un latigazo Ok Vimos un latigazo Hasta aquí Hasta niveles de mechas Un latigazo Y vemos que perdió Algo de fuerza Y está entrando El vendedor Ok Vemos otro latigazo No alcanza No alcanza No alcanza al máximo Como tal Vuelve a tener Una pequeña entrada Buscando niveles De mechas Rompe niveles De mechas Y entra el vendedor Ok ¿Qué estoy viendo yo? Estoy viendo como Esas entradas Muy desesperadas Son latigazos Que si bien Cuando tienen Entradas de vendedores El vuelve a entrar Con latigazo Si acaso Alcanzando el máximo Y perdiendo la fuerza Ahora está dejando Todo el control A los vendedores Aquí en este punto Vemos el vendedor Que entra En total control Sin tantas Entradas de compradores Ahora estamos viendo Latigazos de compradores Volviendo al nivel Que había Que había roto Y había vuelto A entrar En su zona Y vemos que Pierde nuevamente Pierde nuevamente El control Aquí yo vendo Vendo por qué Porque vi Desde el inicio Estoy viendo Entradas fuertes Un latigazo Que hizo hasta niveles De mechas Vimos pequeñas Entradas de De vendedores Vimos pequeñas Entradas de vendedores Y hace latigazo Nuevamente Para alcanzar El máximo Que había creado Anteriormente Entonces Entradas fuertes Latigazo Vuelve a entrar Un poco más Y luego le deja Todo el control A los vendedores Que siguen Hasta darle La vuelta A la vela Una vez Dado la vuelta A la vela ¿Qué hace? Tenemos un latigazo Otra vez A niveles de mechas Latigazo Y pierde otra vez Y pierde otra vez La fuerza Entonces ¿Qué teníamos? En la vela anterior Tenemos entradas Constantes de vendedores Fuertes en este nivel Y ahora aquí tenemos Entradas latigazos Que no lo puede mantener No sigue haciendo máximos Muy fuertemente Durante la formación Sino que hace latigazos Deja el control De los vendedores Latigazo Desesperación Si acaso Superando un poco El máximo Y luego deja todo el control De los vendedores Y de último Tenemos Un latigazo Solo para alcanzar Niveles de mechas Donde ya habíamos dicho Que no tenía control Sino que estaba desesperado Por llevar el precio Lo más alto posible Que no lo estaba logrando Y tenemos Más fluidez En parte de los vendedores Y desesperación Por parte de compradores Actividad En la vela anterior De vendedores Y estamos Ante una zona De vendedores fuerte Y nivel también fuerte Por lo cual Buscamos venta En la próxima En la próxima operación Ahora Estamos viendo Entradas fuertes De compradores Buscando el nivel En el cual había sido rechazado Ahora si Vemos Entra el comprador fuerte Y empieza a entrar El vendedor fuertemente Siendo rechazado De este nivel En el cual Había sido rechazado También anteriormente La vela Vemos Entradas de compradores Pero Inmediatamente El vendedor Le responde fuertemente Vamos a ver Que más vemos Estamos sobre este nivel Por acá Vemos en el Nivel que marca Las líneas punteadas Naranjadas Estamos ante ese nivel Pero el comprador No parece estar fuerte El comprador Parece solamente Entrar levemente Y el vendedor Le sigue respondiendo Tratando de llevar El precio Más abajo Vemos que sigue entrando El vendedor Sigue entrando Sigue haciendo Nuevos mínimos Entra el comprador Fuertemente Y vemos como se desacelera Vuelve a entrar Pero que habíamos Ya en este punto Ya habíamos tomado Una decisión Aquí yo En la operativa En la práctica Yo ahí me había equivocado Yo entro Porque me dejó llevar Por el momentum Que traía Porque estábamos Ante un nivel Y había visto Entradas fuertes Al final Por eso me dejó llevar Entonces aquí Yo en la práctica Yo había comprado Pero Como te estoy explicando En el análisis Aquí vimos Que había total control Desde el inicio Por parte de los vendedores Vimos que un comprador Vimos a un comprador Entrando fuerte Volviendo a niveles A niveles de mechas Anterior Entró fuerte Y empieza a entrar Fuertemente el vendedor Total control Siempre que el comprador Entraba El vendedor Le respondía fuerte Volvía a entrar Y el vendedor Le respondía Y luego Seguía haciendo Nuevos mínimos Al final Que vimos Un comprador Que Ya en este punto Después de estar Empujando tanto Y tanto control Del vendedor Vimos a un comprador Que entró fuerte Se pausa un poco Y volvió a entrar fuerte Dejando el precio Aquí Desacelerando El movimiento Al final Por lo cual Lo que vemos Es que Intenta entrar El comprador fuerte Y pierde la fuerza Sin poder darle Siquiera Vuelta otra vez A la vela Aparte Estamos en este nivel Fuerte Esta zona De vendedores Teníamos Entradas fuertes De vendedores En las velas Anteriores Vimos control Del vendedor En esta vela Y desesperación Entonces si sumamos Actividad vendedora Desesperación Por parte de los compradores Podemos determinar Que esto que hizo al inicio No era fuerza Sino era desesperación Al final Volvió a tomar el control El vendedor Y volvemos a tener Algo de desesperación Al final Pero ya nos había dicho La formación Que el que estaba en control Era los vendedores Aquí corregimos nuestro análisis Aprendemos y seguimos Avanzando Pequeñas entradas Pero no es suficiente Ya nos hemos dicho Que tenía fuerza aquí Y aquí en este momento Estamos viendo Más fuerza de vendedor Pequeñas entradas Pero vimos que ya no logra Ni siquiera alcanzar El máximo Que había creado anteriormente Llega a este punto Pierde fuerza Empieza a entrar el vendedor Trata de responder Pero sin tanto éxito Vemos que sigue En control el vendedor Y ahora vemos Entrando al vendedor Fuertemente Niveles de mechas Sigue haciendo nuevos mínimos Aquí nosotros buscamos Una venta ¿Por qué venta? Porque ya Los compradores dieron Todo lo que ellos tenían Que era en este punto Vemos que en este punto Ya los compradores Hicieron todos Los retrocesos Que pudieron Y quisieron Pero Ya nosotros vemos Que esos retrocesos Cada vez Son menores Es decir Mira este máximo En comparación De ahí estamos A eliminar las líneas Este máximo En comparación De este máximo Ya no pudo crear Un nuevo máximo En cuestión de retrocesos Sino que fue menor Y vemos Fuertes entradas Entonces Si sumamos Control de vendedores La desesperación Y actividad de vendedores En las velas anteriores Vemos entradas fuertes Entonces En esta vela Seguimos En venta Le damos play Y seguimos Analizando Tenemos pequeña Entrada de vendedor El comprador Vuelve a reaccionar Un poco Pero no Es suficiente Vemos entradas Entradas de comprador Ahí está como indeciso El precio Entre comprador Y vendedor Vemos entradas De compradores Y el vendedor Le sigue respondiendo Ahora Empieza su recorrido De los vendedores Con fuerza Ahora Aquí si tenemos Entradas fuertes De compradores Aquí vamos a hacer Una pausa Para que ustedes Entiendan algo Aquí esta parte Es importante Porque Muchos dicen Que es que no entienden Cuando es una Cuando es una Desesperación Y cuando es una Una fuerza verdadera Ahora bien Si aquí ya habíamos Dicho que el comprador Aunque estaba muy insistente No estaba fuerte Y por lo cual Aquí vendimos Ahora que tenemos Aquí Aquí teníamos Entradas de compradores Que era desesperación Y teníamos muchas Entradas de compradores Que era también Desesperación Hasta este punto Ahora bien Tenemos que ver El vendedor fuerte Acá Pero que tenemos Desde el inicio Ya pasaron 30 segundos Aquí lo ven Pasaron 30 segundos Y que nos ha mostrado El vendedor Fuerza Pues no Si se ponen a ver Podemos ver Que al inicio Teníamos una lucha Compradores Vendentraban Vendedores respondían Y así sucesivamente Ahora bien Estamos viendo Entradas de vendedores Que comienza Su nuevo rally Buscando estos niveles De acá Que hay niveles Hay niveles Por acá Lo está alcanzando Con este recorrido Pero una vez Alcanzó ese recorrido ¿Qué hizo? Entre el comprador Y retrocede Fuertemente Nuevamente Al punto de entrada Que es en el que está En este momento Sigamos viendo Entonces Esas entradas Ya no las veo yo Como desesperación Sino como fuerza Porque no veo Un vendedor en control Vemos Entra nuevamente El vendedor fuerte Pero vean Como pierde Vean como pierde fuerza Van entrando despacio Despacio Ya tenemos mucha actividad De compradores Ahora Sigue estirándose Alcanzando nuevamente Niveles acá De mechas Y de cuerpo Se sobre estira Pero vuelve a perder velocidad Y sigue estirando Es como que Ok Aquí se los voy a explicar Yo aquí compro Es como que Si ya Los compradores Nos habían dicho Que ellos estaban fuertes En el retroceso Que habían hecho Por ejemplo Aquí teníamos Indecisión Aquí tenemos Supuesta fuerza Que es la que hizo Los vendedores Y aquí Entra un comprador Haciendo retroceso Al nivel Inicial A la apertura De la vela Luego que tenemos Latigazo Y empieza Su recorrido bajista Pero de esta manera Entra un poco Entra fuerte Y aquí empieza A perder fuerza Ok Ahora bien ¿Dónde está perdiendo fuerza? Está perdiendo fuerza En estos niveles Zonas de compradores Acá Niveles acá De cambio de polaridad Aplicando Está haciendo rupturas De estos niveles Y Esa ruptura Con esta Con esta velocidad Que está Que está tomando A la hora de romper Ya nos dice Que el vendedor No está fuerte Sino que está dándolo todo Por llevar el precio Lo más bajo Y ya tenemos Mucha actividad De compradores En estos puntos Teníamos indecisión No teníamos El control absoluto Desde el inicio Tuvimos entrada fuertes Alcanzó niveles Comprador Empieza a activarse Donde ya se había activado En velas anteriores También Vemos a un vendedor Que entra con latigaz Pierde velocidad Se estanca un poco En estos niveles Y empieza con latigaz Y vuelve a perder velocidad Lo que nos dice Es que estaba Intentando Seguir Con el recorrido bajista Pero no estaba podre Entonces aquí No estaba pudiendo Entonces aquí Volvemos a comprar Porque aparte Tenemos El apoyo De una tendencia fuerte Y de zonas De compradores En este punto Con lo cual Seguimos viendo Quien nos muestra La buena información Esta sería la última Las prácticas que yo hago En cuenta demo Normalmente son de 5 operaciones Las operaciones que hago En cuenta real Normalmente son de 3 Busco 3 ITMs O 2 OTMs Y en cuenta demo Normalmente busco Simplemente 5 operaciones Y sea igual Que sean OTMs O ITMs Busco 5 operaciones Y de las OTMs Igual las reviso Para ver Que pasa Con esos análisis Si fueron correctos O por qué perdí Los Bueno Obviamente Si fue OTM No fue un análisis correcto Entonces Empiezo a verificar Por qué pierdo Las operaciones Busco en contexto Busco en formación En formación de vela Y pues nada Corrijo para los siguientes Para los siguientes análisis Y como pueden ver Ya la operación Va bastante Sobrada En formación Aquí vemos que Se gana La operación Entonces Eso es lo que quería mostrarles En este video Vemos Que Aunque nos muestre Algo de recorrido Que podemos decir Pero es que si veo Que el vendedor Sigue entrando Y sigue entrando Yo sigo en compra Digo sigo en venta Perdón Entonces ¿Por qué aquí quiero? Entonces Esos análisis Estas Estas Entradas De compradores Sumados A El contexto Sumados A los niveles Sumados A las interacciones Con las velas anteriores Nos va Mostrando el camino De por qué No es Fuerza de vendedor Sino Desesperación O debilidad Por llevar el precio Lo más Bajo posible En esta ocasión Entonces Esto sería todo Si les gustó el video Compartan Denle like Activen la campana Para que Youtube Les esté notificando Cuando suban nuevos videos Este es el inicio De la nueva serie De Analizando sesiones En cuenta demo En la descripción Dejo Los canales recomendados De los compañeros De LMTA Nuevamente Si les gustó Like y comparte Si tienen alguna duda Comenten En la caja de comentarios Yo con mucho gusto Estaré respondiéndoles Pues sin más que agregar Me despido Hasta el próximo video Chau 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 chau